¡Suscríbete al canal! Jardinera de estas exterior Y me cago en la puta que parió He plantado unas mierdas de estas Digo, bueno, yo que sé Pues para tenerlas aquí al ladito, ¿sabes? Pero es que esto no me lo imaginaba, tío No me imaginaba esta puta mierda Así que igual las quito Y luego me he plantado también unas Unas hemoacites de estas para hacer benceno Que bueno, pues Hemoacite, hemoacite No sé por qué cambia el icono Pero bueno, en fin Pues ya tengo aquí algo Y según vaya encontrando nuevas plantas y tal Pues las iré plantando por aquí seguramente Me puedo hacer aquí otros dos Y seguramente eso haré ¿Y qué crees en este capítulo? Tengo un montón de cosas pendientes Es un montonazo de cosas pendientes Sobre todo lo del capítulo anterior Me dejé unas cosas pendientes ahí Importantes Bueno, pequeña interrupción No me acuerdo lo que estaba diciendo Pero bueno, os explico lo que quiero hacer Tengo pendientes lo de ir a explorar esa zona La de los Mars Attacks Y tengo pendiente también explorar un poco La zona de las bolas esas De las pelotillas azules Pero antes he descubierto una cosa He descubierto una cosa Que está por allí Vamos a por el Seamoth Por cierto Estoy nadando La verdad es que no mola nada Teniendo el Seamoth Cojones Pero mirad los saltos que estoy pegando Soy un saltarín Soy un saltimbaki Vale Vamos a coger el Seamoth He puesto una baliza Llevo otra encima también Por lo que pueda pasar Y Están muy cerca Tío Ahí Cueva Champis No la he explorado O sea He visto una cueva Digo Hostia, ¿y esto? Esto tiene buena pinta Me he metido Y he dicho Uh Esto tiene muy buena pinta Con lo cual He dejado una baliza Y me he ido No he querido explorarlo Porque no Prefiero sorprenderme Grabando A lo mejor luego llego Y es una mierda Como me pasó con el Esta, ¿veis? Esta cueva He encontrado esto Y digo Hostia Hostia Aquí tiene que haber algo guay Pues efectivamente Había algo guay O Aparentemente Parece Como un nuevo bioma ¿Veis? Me he metido hasta aquí Y he dicho Hostia Una cueva de champiñones Vamos a poner una baliza Y lo grabo Así que bueno La baliza sobre todo Me va a servir Para encontrar luego La salida En el caso de que No la encuentre Hay una especie De serpiente Que Yo diría Tiene unos colmillos Ahí un poco Vamos a salir Vamos a investigar Aquí cositas Esto nada A ver esto Gel Gelaseta Gelaseta Uy que rosa Tío Hace daño a la vista Tío El rosa este Tan fucsia Es como la luz Esta Hostia Mira como se ve el simon El limonete La iluminación En este juego Hay veces que mola mucho Y otras veces que Que es un canteo Es igual que hay veces Que voy con el Eh A ver esto que es Me dan miedo Los bichos esos Pero bueno Esquisto Ah bueno Aquí hay diamante También O sea que Esta es una zona Es una zona Importante Porque si dan diamante A mi el diamante Me acuerdo Me acuerdo Que me costó un huevo Oh Hostia Chaval El diamante Me acuerdo Que me costó un huevo Que de puta madre Tío Pues mira Esto es Cuidado Que esto pica Eh 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 Me daban la opción De investigar algo Eh Que lo he visto Me cago en No Mierda Me ha picado Me voy a morir Me voy a morir Uf No Las putas mierdas Esas Tío Joder En serio No va a haber Nada Tío No me lo puedo creer No me puedo creer Que no haya Absolutamente Nada Tío Bueno Mira Aquí hay Caja de datos Botella De ultra alta Capacidad Oh Pues mira Ya es worth Yo creo Y esto es una PDA Y aquí hay otra Eh Mierda Me cago en la puta Coño que me muero No 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 Uff 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 Coño Que no Que me he quedado aquí atascado Que no puedo salir ¿Dónde está Simoth? Vale Está ahí Joder Es que nada más entrar Me ha dado la opción De investigar algo Tío Hostia que no Por aquí no puedo salir ¿Cómo que no salgo de aquí? Mira Aquí hay otra PDA Ahora me las leo Uff Vale Uff 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 No No, 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 no No, 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 no Corre Corre, 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 corre ¿Veis? Eran malas Eran malas Puta madre Qué susto me ha dado, coño Mira, esa está tiesa Esa está totiesa, tío Vale Oh, hostia Qué hostia me ha dado Contra el Pikachu ese, tío Toma ¿Qué es este pedrusco, tío? ¿Siempre mete una piedra? ¿O es algo importante? Un huevo No, simplemente es una piedra Hostia, mira, mira qué pedrusco hay ahí Ahí va Quería cogerlo para comérmelo, pero bueno No, hostia Que la gaza me ha dado Serpiente Cuidao, 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 cuidao Entrar Entrar, simón Vale, vamos a ponernos en una zona Segura, más o menos segura Yo creo que aquí esto es seguro Y vamos a ver Vamos a ver un momento Esto me lo voy a chascar ya Eh, la botella de alta capacidad Ultra alta capacidad O como se llame De alta capacidad Vidrio, titanio y plata Vale, me la puedo hacer O esta no es No, no, esta no es Es que ponía como de ultra alta capacidad Esta Litio Hostia, pues me la puedo hacer igualmente Me la puedo hacer Y ya no he descubierto nada más, ¿no? Vale, vamos a seguir por aquí Investigando un poquito Mira, pues he encontrado algo He vuelto aquí a No sé si es la misma Pero bueno, he encontrado Uno de tres del reactor nuclear Puta Reactor nuclear Ojo, cuidado, eh Que eso suena Hostias, tío Con estos gritos ¿Qué te pasa, señora? Eh, es una cosa Eh Oh Oh Reactor nuclear Y aquí al lado tengo al otro Oh, que bien Hostia, chaval Lo tenemos Tenemos Esta ya atascada, eh Esa que lo tienes Vale, tenemos reactor nuclear Oh Que frescor Vamos para dentro Que frescor Cuidado Cuidado No Vámonos Vámonos Porque sí que tiene pinta De ser La que No Esto no Aquí no tenía yo la baliza Esto es otra salida, tú Vita, coño Esto es otra salida, eh Entonces voy a Seguir explorando Vale, ¿dónde está el que acabo de encontrar? Aquí Voy a seguir un poco para allá Entonces a ver si hubiese algo más Bueno, pues ya estoy en casa No he encontrado nada más, la verdad Lo primero que me voy a hacer Va a ser Ah Me tengo que quitar la que tengo antes Encima Desequipar Cuidado delito de alta capacidad Vale, esto promete 225 Chaval Esto sí que mola, tío Esto sí que mola Vale, entonces Otra cosa que me quiero hacer Es un escáner portátil He estado viendo He estado pensando Y Eh Estoy viendo que para generar energía En vez de estar con paneles solares y tal Porque si lo tengo que hacer a profundidad Eh Para generar energía Yo creo que vendría muy bien Esto El bioreactor Descompone materia orgánica Para convertirla en electricidad Es decir Que si yo cojo por ahí Algunos peces O lo que sea Eh Puedo Puedo alimentar esto De energía Con lo cual Eso es Eh Fruta madre Vale Vale, entonces Voy a hacer una cosa Que es un Una taquilla de pared Que necesito otros dos de titanio Y la voy a poner Por ejemplo La voy a poner aquí Taquilla de pared A ver si se le puede poner nombre a este Sí Voy a llamarle Escáner No cabe Bueno, pues escáner Y aquí voy a meter Todos los materiales Que necesita el escáner Que eran Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego uno, dos Y uno, dos, tres Vale El de oro El kit de cableado Y el lubricante Y esto Vale, con esto tendría ya Una, esta portátil Una Un escáner portátil El cual me podría llevar por ahí Ponerlo Que es lo que voy a hacer ahora Lo he hecho así Para que Para que veáis Mis intenciones Pero Me lo voy a llevar A la zona De las bolas azules Yo creo Y voy a, voy a intentar Registrar Fragmentos Fragmentos de Espera De Yo que sé Para intentar encontrar Sobre todo el brazo de El brazo de El brazo taladro Tío Del 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 Sub Prown Este El Prown Sub O como se llame Por cierto Por cierto Mirad Mirad lo que he encontrado Tío Bueno Mirad lo que he encontrado No Esto Es una entrada A A lo de las chletas No sé si Se llega a ver Pero yo creo que Yo creo que sí Joder Justo se tiene que cagar Ese puto pez ahí Bueno Lo veis ahí al fondo ¿No? Que se ve Por aquí he salido Y digo A ver dónde estoy Y yo así Digo Tía puta Pero si estoy en casa Si estoy en casa Así que voy a ir Donde las Las bolitas azules Y me voy a montar allí Un escáner A ver si encuentro Por allí Cositas Pues yo creo que eso es una cosa Que puede ser interesante Buscar por ahí Bueno Pues yo estoy por aquí Por la zona Y vamos a ver Se me había olvidado Que ¿no? Se ha roto algo, tío Bueno Ha habido un bujazo Nada más entrar Nada más entrar Pum He muerto Se ha vuelto loco el simob Blum Blum Y he muerto El limonete, perdón Bueno Se me había olvidado Coger los materiales Para una sala multiusos Obviamente En algún sitio Tendré que poner El El generador Bueno, de momento vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí Y espero Poder enganchar directamente a esto El sonar O sea, el sonar, el escáner No Lo giro Espero que no Tener suficiente Vida en la base Para 7,6, vale Entonces ahora necesito una escotilla Voy a poner, por ejemplo, aquí Perfecto, y ahora vamos a poner aquí dentro El generador Bioreactor Vale, no puedo respirar aquí dentro Como veis me está bajando el oxígeno Vale, y a esto teóricamente le tengo que meter materia orgánica Que no tengo Meca Pues la puta que parió Bueno, vamos a ver si podemos cazar algún pececillo por aquí o algo He visto esto y lo tengo que coger Lo tengo que coger A ver, por ejemplo Esto es una planta La puedo coger No sé si le puede meter semillas, la verdad O tienen que ser directamente plantas Vamos a probar Como no lo he probado nunca a esto Pero vamos, pone que funciona mejor con Con Materiales ricos en proteínas Maravilloso Lo que no sé es lo que fundirá este escáner Igual debería terminar las mejoras No lo sé Vamos a ver Databox Fragmento Saco de gel Uy, Dios mío Qué bien Porque los sacos de gel son difíciles de encontrar Vamos a ver Fragmentos Ya empieza aquí a encontrar fragmentos Cómo mola esto Dios, que te hace un escáner de la zona real, eh Es real esto Bien Llevo el microchip Sí Y por qué no Ah, vale, vale Huevo de criatura, tío ¿En serio? ¿Qué cojones? Pero Escucha ¿Por qué está buscando huevos de criatura, tío? A ver A ver si es que está bugueado Y no es Realmente no es un huevo de criatura Y es un Es un fragmento Pero bueno Que tiene pinta de ser un huevo Míralo Y otro ahí Pero ¿Por qué está buscando huevos? A lo mejor le he dado sin querer a huevos Pero bueno Ah, sí Le he dado sin querer a huevos Fragmento Ahora sí Este está como por aquí Escondidico Vale, esto tardará un poquito Vamos a Mira, ahí está Aunque este La verdad es que No tiene pinta De ser muy interesante Porque está aquí en una zona Que la verdad que No creo que sea nada bueno esto Si hay algo Claro Que igual ni siquiera hay nada Vaya de los móviles Bueno Lo voy a coger Pues por Por Titani Básicamente Pero vamos Ah, por ahí abajo Por ahí abajo Por donde me interesa a mí Oh, mira un saco de gel Vale, vale Está aquí No sé yo, eh Yo me esperaba que iba a encontrar Estobas cosicas aquí Sala de escáner Bien Vale, pues lo he dicho Voy a ponerlo por aquí A lo mejor lo desmonto Y lo monto un poquito más para allá O yo que sé Y bueno Y poco a poco Estoy buscando cosas por aquí Y luego bajamos abajo A divertirnos un poco Con los Con los Mars Attacks Bueno, pues Desgraciadamente No he encontrado Nada interesante Lo he dejado ahí buscando Porque como no tiene Ninguna mejora y tal Digo, a lo mejor Mira, ya estamos ahí Ya están ahí, tío Ya está ahí el puto Mars Attack Vale, otra vez estoy aquí Vengo otra vez a investigar Esa base que vi Que espero esta vez Poder Poder Investigarla o algo Un poco cagado, tío Porque Para empezar Estos tíos O sea, ya sé Ya sé que No Hostias No son Tan peligrosos Como parecen Pero Joder Pero no sé hasta qué punto ¿Sabes? Me cago en la puta ¿Dónde estará ahora, tío? ¿Dónde estará? No tengo ni puta idea Macho Uy, va ¿Esto qué es? Me cago en la puta ¿Qué parió? ¿Esto qué es? Esto es otra Esto es una zona nueva, eh Esto es una zona nueva, tú Vamos a ver ¿Esto qué es? He visto también por ahí Como una Con una especie de manta Esto yo no sé si será No parece Peligrosa, eh Voy a investigarla Espectra Espectrarraya Efectiles Adiós, el vestigo Y esto Esto parece como Como gas, ¿no? Es verde Con lo cual Yo me imagino Que será Que será malo Que será chungo Parece como gas, ¿no? Que pesa más que el agua Y está ahí en el fondo Es como agua Bajo el agua Parece, ¿no? A ver Se ve algo Eh 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 Esto lo necesito yo Yo no sé si esto Me hará daño Pero voy a intentar coger Hostia, ya te digo Que me hace daño Que me hace mucho daño Mucho daño, mucho daño Pues había otro, eh Pues lo voy a intentar coger, eh Mira, mira Es que esto lo necesitaba yo Para algo Y no me acuerdo Para qué era, tío Tengo que estar seguro De que está ahí, eh Necesito agua ¿Qué es esto? Cristalín Sulfur Es azufre, tío Porque en todos los putos juegos Necesito azufre, macho Oye, ¿puedo entrar con el Simoth? Pero claro En el caso de Eh, tío Es que esos grititos Serán las mantarrayas Esas esperrallas Vale Eso es cuarzo Había visto yo Otro Otra piedrilla De esas, tío De azufre Pero es que ahora no se ven ¿Puedo entrar aquí con el Simoth? Sí También parece que me hace daño Hostia, esto es un hueso, tú Parece que Que sufre el Simoth Pero mucho menos que yo Vale, bueno, pues Es soportable Vale, aquí hay otra Voy a entrar a la copa por ella, eh Coño Madre mía, como lo he dejado Corre Que me muero Vale Bueno Bien Bien Me voy a tomar un botiquín De momento dos Bueno, ya sé cómo llegar Por lo menos aquí Vale, vamos a volver Vamos a volver a ver si encuentro Esa mierda, tío De base Bueno Pues ya la he encontrado La verdad es que estaba justo Nada más arriba Mira, ahí hay una PDA Por aquí No Mierda Corre Corre, corre, corre Vale Hostias Eh Mierda Esto está vacío, tío A ver, contenedor Vacío Uff Madre mía Eh, PDA, PDA No sé si están atacando al Simoth Tío ¿Cómo se sube por aquí, tío? Joder Es que no se puede subir por aquí ¡No! ¡No! ¡Ah! Dime que tiene una entrada por aquí Voy a coger esto Antes de que se me olvide, tío Ya me lo leeré Por aquí hay algo No parece ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! ¡No puedo entrar! ¡Ah! Me dejaba investigar algo ahí ¿Qué es esto? ¡Aquario alien! ¡Ah! Esto me dijisteis que era para Para plantar huevos Caja de datos ¿Qué me da? No me ha dado nada, tío ¿Por qué no me ha dado nada, tío? Porque ya no tendría eso A lo mejor ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dios! Está enfadado Está enfadado, ¿eh? ¡Uf! El limonete, por favor Que no me rompan el limonete Va a dar la sensación De que podía investigar algo En la escotilla Por la que he entrado, ¿eh? ¡Eh, mira! Por aquí puedo bajar también ¡Oh! ¡Una tablita naranja! Esa es nueva, ¿eh? Fluidos, fluidos Analizador de muestras No sé, no valen para nada Teóricamente, dice Pero yo me lo cojo Analizador de fluidos Y de muestras Pequeño ¡Hostias! Vale, no parece que haya nada más No, me piro Me piro Porque por aquí yo creo que ya Eh, no hay nada Limonete Limonete Vámonos de aquí Echando Chufas Espera Está dañado No No Cinco ¿Dónde coño están cinco? No ¡Socorro! ¡Qué nervio! Sí, sí Le han dado, ¿eh? Le han dado Corre, corre, corre Corre, corre ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Casi lo rompen, eh! ¡Hijos de puta! ¡Mi limonete! ¡No! ¡Vámonos! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¡No lo sé! ¡Por... ¡No lo sé! ¿Dónde está? ¡Ay, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Hostia, es que nervios tengo más grandes! Por ahí Por ahí hay uno ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Un polpete! ¡No, no, 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 no! ¡Un de la camiseta! ¡No! ¡Me ha hecho la 13, 14! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, el polpete! ¡No, por aquí! ¿Por dónde es, tío? Ya me he desorientado Me he desorientado Hay muchos aquí, tío, ¿eh? ¡Me he desorientado! ¿Cómo? ¿Qué cojones me ha matado, tío? ¿Qué cojones me ha matado? Estoy en... Estoy en Narnia, tío No, o sea ¿Cómo cojones me han matado, tío? El limonete sigue vivo No sé, no sé Acabo de flipar Yo creo que ha sido un pulpete de esos Pero... Acabo de flipar No sé por qué no he perdido el inventario, la verdad Esto... Esto es... ¿Esto qué es? Joder, me ha matado una hostia, ¿eh? Me ha matado un toque, tío Eh... Vamos a acercar Pues... La verdad es que... Me he quedado con... Me ha dejado el culo... Súper retorcido, tío Vamos a ver si podemos conseguir el limonete Eh, tío, es que no me lo puedo creer, ¿eh? Hostia, son muchísimas más peligrosos De lo que yo pensaba, ¿eh? Los de la camiseta, sabía yo, tío Sabía yo que esos tíos eran... Eran unos hijos de putas ¿Por qué suena, tío? No sé por qué suena No me estoy dando con nada, yo creo Hostia, espérate A lo mejor me estoy dando con eso, ¿eh? ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Para delante? ¿Es para allá, no? Vale Pero con qué me estoy dando, tío Te lo juro, por Dios Que es que... Algo con esto Joder El Simoz, tío O sea, el Cyclops Será todo lo épico que queráis Pero... Pero como el limonete Pocas cosas, ¿eh? Uf, uf, uf Me va a tocar ya... Oh, no, tío No, lo he visto ahí Lo he visto ahí Yo creo que me va a tocar bajar ya Hostia, que venía Que venía Lo he visto Hostia, este... No sé si podrá meterse dentro, tío Como me mato otra vez Me cago en su puta madre, ¿sabes? No, espérate Voy a apagarlo Voy a apagarlo Voy a apagar las luces, tío Uf Cosmío, qué susto me ha dado El puto pescaíllo ese muerto ahí A ver ¿Dónde está? Limonete Ahí abajo Hola, chaval Me ha deleteado, tío Me ha deleteado el punetero Ah, tío ¿Eh? ¿Dónde coño? ¡No, no, 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 no De referencia Todavía hay algo raro Esto me lo llevo Lo he visto ahí Mira, aquí hay otro Este me lo llevo también Vale Corre, 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 corre Limonete No, 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 no Me está atacando Limonete Yo creo, ¿eh? ¡Abrón! ¡No! ¡Estoy sin energía! ¡No, cabrón! Me está atacando ¡Abrón! ¡Corre! ¡Corre, limonete! ¡No! ¡No, no! ¿Qué cojones? ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Y mi limonete? ¡Ah, tío! ¿Y cómo coño he muerto antes, entonces? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡A 40! ¡Oh, socorro! ¡Oh! Tengo que repararlo Tengo que salir a reparar, tío ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Joder! Queda fatal Lo del limonete morado, tío Queda fatal ¿Dónde están mis Cyclops, tío? ¡Ahí! Vale, yo creo que es por aquí Uf, uf, uf Porque he tenido que dar como un rodeillo Sí, yo creo que es por aquí Yo creo que es por aquí ¡Fuala! Bueno, todavía no estoy salvado Pero sí, yo creo que ya casi, casi Vale, vale, uf Ah, la puta es lo del azufre ese, tío Espera, voy a hacer una cosa Voy a guardar Guardar Y voy a bajar corriendo Coño, ¿qué ha pasado? Voy a bajar corriendo Voy a subir Y me piro a casa Voy a intentar pillar otro par de esas Vale, he vuelto a bajar Y buscando por aquí por el subfondo He visto que esta cueva continúa Así que antes de volverme para casa Quiero echar un vistacillo A ver Qué puede haber por aquí A ver si hay algo Interesante Interesante Hostias, qué mal se ve ya Uh, ahora de repente se ve muy bien Tengo un mensaje Hostias, ¿o qué es? ¡Hostias, chaval! ¡Es una cabeza! Contiene concentraciones inusualmente altas de desechos orgánicos y fosilizados Hostias, chaval Esos bichos son nuevos Y obviamente tienen un montón de pinchos Con lo cual serán Serán chungos Me gustaría investigar esto, tío Pero me da miedo ese bicho, tío Yo no sé cómo de agresivo será No puedo investigar esto Me muevo como lento por aquí, eh 4 grados centígrados hay aquí, eh Tienen que hacer un frío de pelotas Hostia, mira esto, chaval Uf, no me quiero acercar a esos bichos, eh No me quiero acercar Uy, lo que pedazo de bicho, tío Por favor Menos mal que está muerto, tío Aquí hay plantas nuevas también Estas plantas son nuevas Me gustaría bajar a investigarlas, tío Pero con estos putos bichos rondando por aquí Me da miedo, tío No, 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 no Venga, rápido Estas creo que ya me suenan Mala hierba fantasma Venga, voy a una semillita por si acaso Y ahora estas de aquí Mira esta Alga de garra cangrejo A ver si le puedo llevar una muestra No Yo creo que me voy a ir para casa Me voy a ir para casa Que no quiero morir Y que me quiten el azufre este que llevo Que llevo uno aquí y otro que he metido en el simod Así que yo creo que me voy a pirar Tranquilamente Y ya vendré aquí a investigar esto Tranquilamente No, tranquilamente no En este juego no se puede estar tranquilo, tío Esto es un sin vivir Esto, esto es un Esto es un quita vidas, tío Acabo de envejecer Unos cuantos años, tío Me han caído cuatro matas de pedos Venga, nos vemos en casa Espero Espero llegar a casa, por favor No 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Pero esto no corre Si es que esto no corre nada Esto no corre nada No 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 ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Han pasado cuatro... ¿Por qué se está poniendo todo negro, tío? Creía que me estaba muriendo, tío Creía que me estaba muriendo, ya No sé si tengo la luz puesta o quitada, tío Ahora Han pasado cuatro segundos Desde que he dejado de grabar hasta que he vuelto a grabar Y me ha aparecido ese puto bicho que no sé dónde estaba antes, tío ¡No! ¡Por aquí no es! ¡Pero hay otro! ¡No! Ah, no, por ahí, por ahí, por ahí Venga, me voy, me voy, me voy, me voy Vale, pues ya estoy en casa Ya estoy en casa, estoy mirando los crafteos nuevos Puedo craftearnos ya las tabletas naranjas Con un neon cube de estos Un cubo de iones y dos diamantes Estas con uno, me parece Ah, no, se craftean igual Ah, pues entonces Yo pensaba que estas serían Como un tier mejor, ¿no? Y luego también Un nuevo crafteo que me ha salido Que es... No, es uno del Cyclops Un escudo Este Cristal de una anita Célula de energía No sé muy bien por qué me ha salido este ahora No entiendo muy bien por qué Pero me salía como nuevo Y luego el contenedor alien Que no sé dónde está Vamos a mirar el crafteo Acuario alien Vidrio Y dos de titanio Pues me lo voy a hacer ahora mismo, tío Lo que no sé es si tengo suficiente cuarzo Necesito 10 de cuarzo Para tanto vidrio Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once Perfecto Perfecto Entonces el azufre Yo no sé para qué cojones Lo quería yo No, no sé para qué quería yo el azufre, tío Venga Dos Eran cinco de cristal, ¿no? Cuatro Y cinco Vale, a ver si tengo plomo Para hacerme otro 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 refuerzo de estos Vale, sí Vamos a ver Me he dejado el Cyclops allí Me toca volver a por el Anado Porque si voy con el Seamoth Con el limonete No puedo ¿Dónde me lo hago, tío? ¿Dónde me lo puedo hacer? Vale, me quiero hacer un cimiento Ah, joder Son dos de plomo, tío No me jodas Casi no tengo plomo Tengo poquísimo, tío Uf Qué jodido de plomo, ¿eh? Ah, esto es litio ¿De coño tenía yo plomo? Me cago la puta que me haría Esto es todo el plomo que tengo, yo creo, ¿eh? Es que es caro esto, tío Los cimientos del huevo A ver Cimientos Vamos a hacerlo por aquí Mi acuario ¿Dónde está? Aquí Acuario, alguien Ah, no, coño Claro, tengo que hacer Porque tonto estoy Sala multiusos Aquí No se conecta, tío ¿En serio? ¿En serio, tío? No me lo creo Pues lo voy a hacer arriba del todo Tampoco sea Iba a quitar el cimiento ese también Tampoco será algo que esté todo el rato yendo y viniendo ahí Mira, ya se me ahorro el plomo este Voy a hacer aquí otra sala multiusos aquí encima Vale Perfecto Madre mía Ah, mi mojari La base la tendría que... Pero es que ya, yo creo que ya es tarde Para remodelarla Aunque pueda ir recogiendo todo Vale, la entrada está ahí Pues la vamos a poner aquí Escalera Y aquí vamos a poner nuestro acuario Acuario, alguien Tanto parió Uff, está ahí justito con las escaleras, eh A ver A ver Selector A ver A ver Selector Selector A ver Selector A ver Selector A ver Pero Una cosa Espérate Yo tenía aquí un par de huevos Huevo de criatura Y huevo de criatura No sé No tengo ni puta idea de que es cada uno, eh Pero lo averiguaremos Eh, como Entro yo a la interfaz de aquí Cojones ¿Cómo funciona? ¿Cómo se usa esto, tío? No sé usarlo, tío Tendré que ponerle a lo mejor ¿Una escotilla? Mierda Me jodas que la tengo con una escotilla, tío Voy a probarlo, eh No sé Por probar, pero vamos Es que no tiene Yo pensaba que iba a tener interface Como Como el otro, tío Como el acuario pequeño Bueno, ha sobrado uno De cuarzo solo Esto no es lo más óptimo del mundo, eh Ya os lo digo yo Hostia, sí, chaval Escotilla Usar maceta Acuario vegetal O sea Y no sé qué tengo que hacer con los huevos Y soltarlos aquí Me deja poner los huevos aquí No me deja Cambiar contenedor ¿Y qué hago yo? ¿Lo suelto aquí? Pues lo suelto ahí No sé No sé si lo he hecho bien No sé Que lo sepa Que me lo ponga en los comentarios A ver si lo he hecho bien o no Pero yo creo que no me da Mucha más opción Bueno, de todas formas Este capítulo lo voy a ir dejando por aquí Si os ha gustado Le podéis enchufar un like Yo creo que ha estado bien Madre mía Podéis seguirme en Twitter Arrobascomolón Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Si no estáis suscritos al canal Pues suscribiros Porque es gratis Y la verdad es que viene referent Así que nada Palomteos Os quiero un montón Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós